Hola montañeros, mi nombre es Estet y hoy volvemos con una videoreceta. Vamos a hacer calabacines rellenos, así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. Como siempre, esta videoreceta la vamos a hacer con Thermomix, pero si no tenéis la máquina no os preocupéis, porque en la cajita de información vamos a explicar detalladamente cómo hacerlo sin ella. Esta videoreceta es una forma fácil y sabrosa de tomar verduras para los peques de la casa. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí nuestra videoreceta de hoy. Espero que os haya gustado. Nosotros hemos rellenado los calabacines con atún, pero podéis hacerlo con carne picada o con lo que queráis. De todas formas, cualquier duda que tengáis, no olvidéis de consultarme aquí abajo en comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Además, recordad suscribiros y darle a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Y dadle al like si os ha gustado. Y recordad que la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto, montañeros! ¡Gracias!